hola muy buenas que tal estáis chavales este fin de semana he estado en la sierra del barracín tres días de puro monta me que la berrea bayrace he disfrutado como un enadro y le he gozado con mi bicicleta una barbaridad y he dicho por qué no compartir los secretos de mi thunder con vosotros pues aquí está dentro de intro y nos vemos bicicletas scott trek specialized canyon son bicicletas muy altas de gama pero valen un huevo 7.000 8.000 9.000 euros sin embargo aquí tenemos una bicicleta de competición sin gastarte un riñón la wrc thunder 2019 antes tenía el modelo 2018 fui a pamplona hicieron la presentación de esta nueva bicicleta y me dejaron el cuadro el primer día que salí me pegó una opción pero bueno la bicicleta impresionante me costó mucho adaptarme a ella ya que el ángulo de la dirección es muy abierto tiene un ángulo que parece de enduro y a la hora de coger curvas y eso cuesta acostumbrarse pero una vez que me acostumbrado la bicicleta es un cañón es un cuadro todo de carbono basculante de carbono muy rígido no tiene ejes atrás no tiene rodamientos atrás y tienen unos refuerzos tanto arriba como abajo que hacen que el basculante no se mueva nada no como la forma de hacer no sólo ruedas que de aquí de zaragoza david garcía es mi colega me monta las ruedas personalizadas con aros de carbono tú le dices la anchura que quieres el perfil que quieres los bujes que te apetece yo elegí unos dt suis 350 el dt suis está funcionando muy bien no tiene problemas de rodamientos y los trinquetes el sistema rachet trasero va brutal y este es el modelo que es un poquitín más económico no es el 240 que vale un huevo horquilla de suspensión esta horquilla de suspensión la llevo aguantando durante unos cuatro o cinco años lo único que he hecho muchos mantenimientos y le he hecho muchas mejoras le he puesto el nuevo cartucho de la sif 2020 y baja de peso una barbaridad me parece que son ciento y pico gramos menos solamente en el cartucho y le actualice con el lado de izquierdo del aire con el cartucho de bonaer entonces la horquilla tiene un tacto fantástico y un peso muy ligero realmente es como si fuera una sif de 2020 pero la he ido actualizando amortiguador trasero en la gigante de piedra lo reventé entonces tuve que traerme comprarme un silux va con el bloqueo abajo yo lo llevo bloqueado siempre entonces cuando pedalea se mantiene muy rígido y es un sistema un poco inteligente que cuando recibe un impacto abre y amortigua me ha ido de lujo y he corrido un montón las bielas las xx1 estas son de hace como seis o siete años no sé me la compré hace un montón de tiempo de fibra de carbono de lo más ligeros del mercado un problema que tiene cuando pasan cuatro años o algo así empiezan a hacer ruido entonces por ahí dentro hay algo de carbono suelto lo que se lo quiere que de vez en cuando clac 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 en cuanto pueda me pasará simano plato de bepac este es un fabricante valenciano que hace platos personalizados con diseños muy chulos entonces estuve probando varias opciones y al final me he quedado con el plato ovalado de 34 con este me encuentro que rindo más y me canso menos transmisión xtr llevo cambio trasero piñonera y mando del simano xtr anteriormente llevé la ram xx1 pero esto es un salto de calidad el cambio va mucho más suave es un poco más preciso y la piñonera está mejor escalonada que el ram un pequeño fallo el sistema sadon plus este de la palanqueta es una chufa se mete agua y se queda enganchado cada cierto tiempo hay que hacer mantenimientos y luego los piñones los tengo desgastados entonces ahora no hay piñones de xtr hasta dentro de 20 semanas o algo así y tengo que ir con la cadena he hecho la mierda aunque tengo aquí las masis me gustan las cubiertas de la victoria las masis me das encuentro que necesitan menos presión para funcionar la victoria sin embargo con más presión funciona muy bien yo que peso casi 80 kilos le meto dos kilos de presión y voy mucho más a gusto con victoria que con masis por dentro air line tanto en el delantero como en el trasero el air line te protege de golpe para que no pille pellizco y además si pinchas revientas y no tienes cámara como yo que no llevo cámara pues más o menos puedes llegar al avituallamiento sin joder la llanta he probado muchas marcas de pedales he tenido riche y he tenido su estar al final me los he cargado todos los únicos que no rompo son los simano componentes tanto tija de decidir como manillar como potencia son de la marca o no el modelo el yun es el modelo más ligero que tienen la tija de sillín de carbono esto chafao la teoría es que sirve para que flexe un poco nada a la hora de la verdad no flexa pero es muy ligera la tija de decidir manillar de 76 lo tengo muy ancho pero me encuentro cómodo muy muy ligero y la potencia se me rompió la pueblo de ascienden una potencia exactamente igual que está pero ni en el gigante de piedra ni en la berrea me ha dado problemas el sillín tuve problemas hace como tres años o algo así en la dolorosa que después de 200 kilómetros y unas 12 o 13 horas pues me dolió el ojete entonces estuve probando varios sillines y al final decidí quedarme con el pro steel este modelo en concreto es el completo completo de fibra de carbono tanto los raíles como la carcasa es una sola pieza no hace crujidos no hace ruidos y no sé cuánto me durará porque de momento he roto todos los llenes que he tenido los frenos los xtr frenan mucho mejor los frenos xt pero los xtr son más ligeros este es el modelo 9100 que es la última versión de xtr que ha habido que mejora la frenada con respecto al modelo 9000 y los discos el simano xtr 160 delante y 160 detrás una cosa tengo que decir sobre esto de las bicicletas es un poco curioso que esta misma bicicleta con o ya no la tiene disponible ahora tienen un modelo un poco evolucionado pero distinto con manillar integrado y demás pero esta misma la tiene mendiz en concreto de este fin de semana pachicia llevaba una bicicleta exactamente igual que ésta pero ponía aquí mendiz es curioso todas las marcas de la bicicleta que cositas bueno chicos espero que os haya gustado la bicicleta a mí me encanta no tengo intención de cambiarla y aunque me dieran la escocesa con el amortiguador integrado y colores favorito y eso yo de momento me quedo con mi cono un saludo espero que os guste darle al like suscribir compartir todas las cosas que dicen los youtubers y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego